Bueno, seguimos informando a ustedes, queridos amigos del periodismo, para que a su vez se comunique a toda la colectividad lo que viene desarrollando en este momento la Policía Nacional. Durante este fin de semana nosotros hemos procedido a la detención por violencia intrafamiliar de cuatro personas por accidentes de tránsito, al momento tenemos tres personas más. Detenidos con boletas de apremio, al momento han sido dos. Detenidos con boletas de captura, tenemos tres personas con el sistema 3W y detenidos con agresión física a miembros policiales, también hemos tenido novedades con personal del municipio, al momento tenemos cuatro personas al momento detenidas por estas causas. ¿Cuáles fueron las novedades sobre esta desagresión? Sí, notoriamente, bueno, el fin de semana, al momento en los procedimientos, la anterior semana tuvimos el problema con unas chicas del centro de la ciudad que habían agredido a un miembro del municipio, el mismo que inmediatamente fue colaborado con la Policía Nacional y se tomó el procedimiento puesto donde la autoridad competente. Recibieron una sanción, creo que si mal no estoy, creo que de cinco días, al momento de prisión, de igual forma hubo un escándalo al momento en el sector de Shell, producto de eso existen dos detenidos por agredir tanto a miembros policiales que se encontraban tomando procedimientos, que se encontraban libando en la vía pública. Y un otro individuo que fue al momento de igual forma, puesto donde la autoridad competente, lamentablemente de una forma muy agresiva, lanzó una piedra al patrullero policial, producto de esto, pues, se rompió el parabrisas de nuestro vehículo. En este momento ya nuestro, se pasó ante la autoridad competente, pero lamentablemente este ciudadano tiene problemas ya netamente, porque tiene problemas psicológicos, lamentablemente es inimputable, hemos respetado al momento lo que ha dispuesto la autoridad competente y nosotros hemos puesto en conocimiento de nuestra superioridad. ¿Y qué nacionalidad son en cuanto a aquellas personas que han agredido a agentes o miembros de la Policía Nacional, el teniente coronel? Bueno, notoriamente lo que hemos hecho en este momento son al momento de la Shell, son mestizos, no tienen nada que ver, ecuatorianos al momento, fue el sector de la Shell exclusivamente en este caso, y el otro ciudadano es de una familia de aquí mismo del Puyo. De igual forma, nosotros dentro de los operativos antidrogas que hemos realizado, esta semana se han incautado 102.8 gramos de clorhidrato de cocaína en tres allanamientos que hemos hecho esta semana. Uno de ellos fue netamente en la Shell y dos aquí en la ciudad. De igual forma, nosotros hemos procedido a la clausura también de dos locales, uno en la ciudad de Puyo y otro en la Shell, en el Shell el día de ayer en el sector de la Moravia, tuvimos el procedimiento con la señora comisaria de aquí de la provincia, nos trasladamos a este sector en donde encontramos aproximadamente más de 50 personas en el lugar. Se ha procedido en ese momento a la clausura de este inmueble que está prestando este servicio y está puesto desde la autoridad competente. ¿Es de una vivienda particular? Sí, lamentablemente es de una vivienda particular, ha hecho él en su parte posterior de su domicilio una gallera clandestina pues que no tiene ningún permiso, razón por la cual inmediatamente mientras no se tenga el permiso y se está precautelando la integridad física de las demás personas por la pandemia, nosotros continuaremos con las autoridades en este caso y nosotros como Policía Nacional ejerciendo la función que nos corresponde a nosotros como policía. ¿Qué actividad cumplía en este local, en este establecimiento? Bueno, se encontraban al momento, primero teníamos licor de por medio, habían apuestas de gallos en el lugar, porque encontraban muchísima gente con gallos, cada uno de ellos fueron ingresados a nuestro sistema informático del CIME 3W, que es una fortaleza para nosotros como policía. Venimos trabajando durante toda esta temporada con un plan piloto desde el 6 de diciembre hasta el 15 de enero, en el cual totalmente nuestros policías a nivel nacional, en un total de un 100%, ellos van a venir a trabajar con el sistema 3W totalmente gratuito, con el ánimo exclusivo de ir abordando a las personas y verificando los antecedentes de todos los que están circunvalando en nuestra provincia. ¿Cuál es el procedimiento cuando ustedes han podido identificar fiestas clandestinas en viviendas particulares, teniente Cruz? Bueno, nosotros siempre pedimos autorización, porque notoriamente nosotros, muy respetuosos de la autoridad, nosotros sabemos que son domicilios privados, pero yo pienso que siempre hay una regulación que nosotros lo hacemos, porque siempre en estos domicilios estamos encontrando menores de edad, y al prevalecer siempre el menor de edad y siempre precautelar el interés del menor. Nosotros siempre hemos conversado con las personas, pues ellos nos han permitido que una vez de que nosotros hemos recuperado a los niños, los ponemos a órdenes de sus padres para que los padres ejerzan su control y no caigan en los tentáculos, como les decíamos. Antiguamente hemos decomisado solo en esta semana 102.8 gramos de clorhidrato. Entonces el llamado más allá de lo que estamos haciendo como policía es siempre saber a la ciudadanía y a todas las personas de nuestra ciudad de que siempre nuestros hijos son materia de supervisión de los padres. Les combino a todos los padres de que sepan en dónde están sus hijos, porque los tentáculos del narcotráfico, del microtráfico, siempre están en las calles, y es por eso que el pedido los hago a los padres de familia que supervisen a los hijos en cada uno de los sectores. ¿Hay un aumento de consumo de bebidas alcohólicas, derivadores en la vía pública? Sí, por eso nosotros hemos implementado en este momento nuevas estrategias dentro de nuestro cuartel, nuestro grupo motorizado con 22 motocicletas que están saliendo todas las noches, a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana, en los casos según vayamos georeferenciando las situaciones del alcoholismo, porque encontramos muchas inconductas del ser humano en los sectores de la mariscal, el terminal terrestre y en el obrero, en donde ha mutado muchísimo este tipo de delito. Y esto nos hace de que sea una cadena de problemas, porque la cadena de problemas es de que hoy están ingestando bebidas alcohólicas, pero en la noche tenemos serios inconvenientes de inconductas, ya que tenemos gente al momento agredida con botellas y agredidas a veces con armas cortopunzantes. ¿Problemas intrafamiliares? Evidentemente, eso es lo más preocupante, porque tenemos que cuidar muchísimo nuestra tasa de femicidios, porque felizmente en nuestra provincia no tenemos ese inconveniente, pero sí encontramos inconductas de muchos ciudadanos que podrían llevarnos en el futuro a tener estos serios inconvenientes referentes a los femicidios. Gracias.